Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Cuando en la playa mi bella nola, su lindo talle luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. Cuando en la playa mi bella nola, su lindo talle luciendo va. Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo.